Con tus orejas largas Un burro de esos que cargan Llegó al pesebre primero Un burrito de orejas largas en el portal de Belén Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien La madre cuidaba al niño que en la cuna dormitaba Un burro de orejas largas en el portal de Belén Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Los ángeles que bajaron hasta el portal de Belén Hasta el portal de Belén Los azúcar dieron al niño, se había portado bien Se había portado bien Un burrito de orejas largas en el portal de Belén Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Desde la Televisión Municipal de Tente les deseamos a todos una... ¡Feliz Navidad!